Yo quiero vivir muy cerca de ti Yo quiero estar a tu lado mi Dios Porque sin ti, sin ti no soy nada Alejado de ti, yo no sabía qué ser Yo vivo en Jesús Dice su palabra que separado de mí nada podéis hacer Tú eres Señor como el agua que bebemos Tú eres Padre Santo, nuestra razón de vivir Y yo quiero vivir Padre muy cerca de ti Y somos el ministerio de alabance y adoración Príncipe de paz Y yo quiero vivir cerca de ti Y yo quiero estar a tu lado mi Dios Porque sin ti, sin ti no soy nada Aleluya, aleluya Corramos a las aguas de sin Cristo Jesús Yo quiero vivir muy cerca de ti Yo quiero estar a tu lado mi Dios Porque sin ti, sin ti no soy nada Alejado de ti, yo no sabía qué hacer O vivo en Jesús O vivo en Jesús Yo quiero vivir muy cerca de ti Yo quiero estar a tu lado mi Dios Porque sin ti, sin ti no soy nada Alejado de ti, alejado de ti Alejado de ti, yo no sabría qué hacer No vivo en Jesús Yo quiero estar a tu lado mi Dios Sin ti Padre, a dónde podemos ir Señor Sólo tú tienes palabras de vida eterna Corremos a ti, porque tú eres el camino La verdad y la vida Hemos comprendido Padre, que alejado de ti Señor Nada somos Padre, por eso es hoy te digo Yo quiero vivir muy cerca de ti Señor Nos hemos acostumbrado a estar en tu presencia Separado de ti, nada podés hacer Jesús Yo quiero vivir muy cerca de ti Muy cerca de ti Yo quiero estar a tu lado mi Dios Porque sin ti, sin ti no soy nada Alejado de ti, yo no sabría qué hacer O vivo en Jesús Yo quiero vivir muy cerca de ti Yo quiero estar a tu lado mi Dios Porque sin ti, sin ti no soy nada Alejado de ti, yo no sabría qué hacer O vivo en Jesús Porque sin ti, porque sin ti, yo no soy nada Alejado de ti, yo no sabría qué hacer Porque sin ti, porque sin ti, yo no soy nada Alejado de ti, yo no sabría qué hacer O vivo en Jesús Y con esta alabanza saludamos A nuestro pastor Harold Marici A nuestro pastor Harold Marici Y a la iglesia, Emanuel Sigan adelante hermanos Sigan perseverando Sigan caminando Sigan caminando Vos se detengan ¡Gocos con la alegría! ¡Gocos con la alegría! Porque sin ti, porque sin ti, yo no soy nada Alejado de ti, alejado de mí, yo no sabría qué hacer Porque sin ti, porque sin ti, yo no soy nada Alejado de ti, alejado de ti, yo no sabía que hacer Con mi buen Jesús Sin ti padre, absolutamente no somos nada Alejado de ti nada podemos hacer ser Te damos gracias por este tiempo maravilloso Gracias